Hola, mi nombre es Cristian Zavala, soy personal trainer, certificado a nivel internacional, con más de 20 años de experiencia y trayectoria en el mundo de la salud, farts, wellness, fitness. En un sitio donde pueda descansar de repente y colocarme a cargar el teléfono y cuadrar las dietas con los clientes, los horarios, a pensar en las rutinas nuevas que debo colocar la siguiente semana. Este es el libro, se llama Lipotraining, es un sistema de entrenamiento basado en aceleración metabólica. La frase más llamativa del libro dice que la dieta no es lo que importa, sino que lo que importa es el entrenamiento. Esto lo digo porque cuando tú aceleras el metabolismo, tu cuerpo se ve obligado a quemar más calorías de las que tú consumes normalmente. También tengo un libro de dietas donde están básicamente todas las recomendaciones de alimentación que le ofrezco a todos mis clientes. Y por último un calendario donde no solamente hay fotos, sino que también hay tips de entrenamiento, tips de nutrición. Pa' un lado, pa' otro lado. El entrenamiento es mi mundo, todo el mundo, bienvenido. No le gusta que siga su camino, siempre vestido, elegante, te digo. Tremendo trainer, y tú lo sabes, del entrenamiento tengo yo la llave. Pa' rebajar, entrena conmigo, es la verdad, siempre te lo digo. Dale, vente pa' acá, si tú quieres rebajar. Te digo, vente pa' acá, si tú quieres rebajar. Escucha, vente pa' acá, si tú quieres rebajar. Repito, vente pa' acá, si tú quieres rebajar. Tienes que hacer sentadillas, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Tienes que hacer sentadillas, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Entra conmigo, te luchas lo que digo. Tienes que hacer sentadillas, pa' ponerte flaquita. Tienes que hacer sentadillas, ponerte más bonita. Tienes que hacer sentadillas, pa' ponerte flaquita. Tienes que hacer sentadillas, ponerte más bonita. Tienes que hacer sentadillas Pa' ponerte platita Tienes que hacer sentadillas Y esto es Urbania Music Tienes que hacer sentadillas